Hola a todos amigos y amigas de Barrio Oscuro TV Hola Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los emuladores de PS3 Y si alguna vez soñaste con esos juegos épicos de la Playstation 3 O también para quien no pueda acceder a esta consola sea por bajos recursos o la razón que sea Entonces este vídeo es para ustedes Eso es para ti Jimmy Y sabes muy bien por qué Hoy veremos como emular PS3 desde su PC o su teléfono móvil Android Veremos desde aquellos emuladores que corren en las máquinas más modestas Hasta aquellos que funcionan en PCs más costosos pero que ofrecen una experiencia increíble Acercándose muy mucho a lo que viene siendo la PS3 Así que no se lo pierdan y acompáñennos en este viaje tecnológico Número 1 RPC S3 Sus requisitos mínimos son CPU Intel Core i5-2500K 4 GB de RAM GPU con soporte Vulkan Aunque las recomendaciones serían Con un CPU Intel Core i7 de 3770K 8 GB de RAM Y una GPU NVIDIA GTX 970 Las características de RPC S3 son Emulador de código abierto Amplia compatibilidad de juegos Soporte para múltiples resoluciones y escalado Los pros de este emulador son que hay actualizaciones frecuentes Una comunidad activa y un soporte técnico Buen rendimiento en hardware moderno Pero sus contras es que requiere una configuración inicial compleja Y algunos juegos tienen más problemas de compatibilidad que otros Número 2 ESX PS3 Los requisitos mínimos sería Una CPU Intel Core i5 de 2400K 4 GB de RAM Y una GPU con DirectX 11 Las recomendaciones sería Una CPU Intel Core i7 de 3770K 8 GB de RAM Y una GPU NVIDIA GTX 960 Las características de este emulador Están enfocadas en emulación precisa Es compatible con Windows y con Linux En cuanto a pros es muy fácil de configurar Buena compatibilidad con juegos populares Pero sus contras son menos frecuentes Ya que no hay muchas actualizaciones del RPC S3 Y algunos juegos pueden presentar lag Emulador número 3 METNA FEN Los requisitos mínimos serían Una CPU Intel Core i3 2100K Con 4 GB de RAM Aunque los requisitos recomendados Sería una CPU Intel Core i5 de 2500K Con 8 GB de RAM Las características que ofrece este emulador Son soportes para múltiples consolas Configuración basada en línea de comandos En cuanto a pros Pues es ligero y rápido Compatible con una gran variedad de sistemas operativos Pero sus contras son una interfaz de usuario complicada Por lo tanto no es para usuarios nobeles Y también no es tan polivalente Ya que tienen menos soporte específico para PS3 Emulador número 4 PSMU3 Los requisitos mínimos son una CPU Intel Core i2 Duo Con 2 GB de RAM Y una GPU con DirectX10 Aunque los requisitos recomendados Sería una CPU de Intel Core i5 Con 4 GB de RAM Y la GPU con DirectX11 En cuanto a características Es un emulador enfocado en PS3 y PS2 Compatible con versiones anteriores de Windows Los pros que ofrece es que tiene una interfaz muy simple Soporta a los juegos clásicos Pero los contras son las actualizaciones poco frecuentes Y una menor compatibilidad con nuevos títulos Número 5 PlayStation Now No es un emulador como tal Pero ofrece una alternativa Los requisitos mínimos en cuanto a una conexión a internet Serían 5 MB Una CPU Intel Core i3 y 2 GB de RAM Aunque se recomienda una conexión a internet de 15 MB bastante estable Con la CPU Intel Core i5 y 4 GB de RAM En cuanto a características Tiene el servicio de streaming oficial de Sony Acceso a una amplia biblioteca de juegos de PS3 Si hablamos de pros Pues sin necesidad de hardware potente O una gran variedad de juegos disponibles para ofrecer Pero en cuanto a contras Tenemos dos muy difíciles Que es que requiere una conexión a internet rápida y estable Y básicamente una suscripción mensual Y con esto nos retiramos por hoy Pero pronto volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!